Bueno, hola a todos, aquí estamos una vez más con Texas Sinfonia. Bueno, he sido la chica más inteligente del mundo y ya estaba grabando 15 minutos o así, cuando me di cuenta de que no estaba grabando el audio del juego. Así que encima, como había guardado en la misma partida, me tocó hacer una nueva. Así que hasta que llegue a la parte en la que estaba en la otra, pues voy a ir por la nueva que me he hecho. Con spoilers de personaje, que es esta. Soy la más inteligente del mundo. Antes de nada... Bueno, en cada zona, las batallas que dejé van a ser las dos primeras, o sí, un poco para que se vean las batallas que hay en el sitio. Y luego pues las que hay así más importantes. Tampoco voy a poner todas. Está sellada. Probablemente el anillo encantado pueda abrirla, ¿eh? Está en algún lugar muy temprano. Pero ¿dónde? Hay que hacerse con él lo antes posible. Es que no sé dónde está, lo siento, no sé. Pues nos toca buscarlo. Empezamos bien. Ok. Bueno, ahora luchar contra ellos. Bueno, ahora luchar contra ellos. Bueno, pues... ¡Dios! ¡Dios! Por favor! ¡Dios! ¡No! ¡Adiós! ¡Dios! ¡No! ¡Alguien! ¡No! 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 Sube de nivel, vale. Bueno, las siguientes batallas seguramente las cuento. Oh, el anillo encantado. Te he puesto lo que quieras a que es el anillo encantado. ¿En serio, Jeans? ¿En serio? No había caído en él. Pues a por él. Mira, aquí hay algo. Colette, acercarse a monstruos no es muy seguro. ¡Esto no es nuestro día! ¡No lo pierdas! ¡Fuerza! ¡Como lo esperaba! Ay, mierda, se me olvidaba leer. Se ha transformado en un bloque de roca. Bueno, ya era una especie de roca antes. ¡Uy! Nuestra colette, tan torpona como siempre. ¡Oh, no! Pues sí, curioso. ¿Qué? ¿De qué estáis hablando? Seguramente de un momento a otro. Mira, ahí estoy. ¿What? ¡Hala, otro más! Ocupémonos de él y luego tirémoslo por otro agujero. ¿Eh? Bueno, aquí le tengo que vencer como siete veces para abrir todos los caminos. Este es en el guardar que me queda en la otra partida, pero cuando ya tenía el anillo encantado. O sea, me falta un poco. Bueno, voy a cortar la parte en la que le tengo que vencer siete veces. Bueno, ya hemos terminado de poner todos los caminos bien. Voy a guardar y antes de ir por el anillo vamos a ir por los otros caminos. Y luego ya me voy a la partida buena. Sinceramente, paso a luchar contra los monstruos, ya que los he luchado en la otra partida que no voy a seguir. Total, lo voy a cortar. No, no, no. ¿Monstruo malo? O sea, ¿qué? ¿Por qué? ¡Utotasque! ¡Ay, ay! ¿Pana fea? Mierde. Eso me cura del menino. Solo porque hubiese dado cuánto nivel tenía en la otra partida. 5, 4, 4 y 5. No, o sea, tengo más nivel cada vez. Ahora voy a ver el camino este de arriba y yo ya voy a la otra partida. No, no, no vieron los árboles. En serio, monstruos, en serio. Perla de fresa. Como de vida. Dinero gratis. Bueno, ya está. Ya hemos visto. A la cargar la otra. Era esto. Ahí hemos hecho lo mismo, solo que hemos luchado contra todos los monstruos. Ah, mierda. Ya había cogido el anillo. Es en la otra en la que no la había cogido. Ahí. Esta es la de antes de cogerla. Ah, bien. No tengo el cubo. Bueno, ya estamos. Ya hemos puesto el cubo. Supongo que habré pasado por los lados, pero... Sí, vale. A ver si me va a tocar un mal. El anillo encantado. Así que este es el anillo encantado. Ya había oído hablar de él. Es un artefacto sagrado de la iglesia de Marte. Con él no tendremos ningún problema en superar las trampas y obstáculos que encontremos. Wow, déjame probar. Vale, Lloyd. Eres como un niño pequeño. Anillo encantado. Pulsa el X para usarlo. ¡Wow, lo hace un rayito! Esto en realidad es para los enemigos. Es bastante útil. ¿No quieres luchar? Al anillo. ¿Qué iba a hacer? No lo sé. Se me ha olvidado lo que iba a hacer. Uy, ¿por qué me ha salido ya ahora un monstruo? Antes no había. Vale. Ya tenemos nivel 5, 4, 4 y 6. Me parece que en este mazmorra no había jefe. ¿Por qué me salen a bichos de la nada? Ahora no quiero que salen. Ya me he tenido que hacer todo lo mismo dos veces. Oye, te estoy lanzando. Ahí. Buen chico. ¡No! Muere. Llego solo un cuarto de hora. Y se me va a quedar ni en 7 minutos. O menos. ¿Eso es todo lo que hace la niña encantada? Pobre hombre. ¿Qué esperaba? Los juegos artificiales. Parece que estamos en el piso. Sí. Bueno. Eso es el altar. Lo leo aquí. ¿Qué es eso? Entonces esa cosa brillante ahí debe ser la crucia de la cristal. Eso es. Ellos dicen que yo nací con eso en mi mano. Mira esa luz. Un ángel, ¿what? ¿En serio, Kratos? ¿Es que es Colette's real father? Ángel del juicio? Ángel del juicio. ¿Lo va a destruir el mundo? ¿Lo va a destruir el mundo? ¡Suscríbete a la Madre Martell! ¡Es como la legendad que Raine nos dijo! En este momento, Colette se convierte en la regeneración. Nos, de Crucius, bendecimos este evento y, aquí, bendecimos la Tierra de Salud en Silverant. Silverant es el mundo. Se llama así. La Torre de la Salvación. Un poco alta. Los que tengamos vértigo no lo pasamos bien ahí. La Torre de la Salvación. Así que esa es la Torre de la Salvación. Ahora el mundo será salvado. Colette, el elegante de la regeneración. La Torre de la Salvación. La Torre de la Salvación. Muy bien. Nos, de Crucius, nos daremos el poder de los Ángeles con cada seal que deslizas. Una vez que estén nacidos como un Ángel, este mundo se recuperado será regenerado. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias en mi vida! ¡Gracias! 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 ¡F-¡¡Pater!! ¿Entonces realmente eres mi verdadero padre? Nos reuniremos en el siguiente cil, mi hija. O sea, pero estoy bien. Suena un poco sorprendida, eso es todo. Así que ese era el oráculo. Ojalá que Rin hubiera podido verlo. A ver, quiero hablar con Kratos. Colette debe emprender un largo viaje para encontrar esos sellos. Ya has recibido el oráculo. Podemos partir, elegida. Ah, sí, claro. Iremos delante. Esto... Gracias, chicos. Por favor, pasad por mi casa más tarde. Se han ido. Así que el rumor era cierto. ¿Qué rumor? Que Colette es la hija de un ángel, y no de quien hasta ahora creíamos que era su padre. Bueno, aunque no haya lazos de sangre, la familia es la familia. Al menos, eso es lo que yo creo. Ay, lo siento. Eh, no te preocupes. O sea, que los padres de Lloyd no son los padres de Lloyd. Filosofía angélica de Lloyd. Así que los ángeles sí que tienen alas. Sí, tal como dicen las escrituras de la iglesia de Martel. Pero seguro que es un problemón para vestirse, lol. Oye, pues sí. ¿Eh? Supongo que sí. O sea, sí, supongo que sí. Imagínate, tendrías que hacer agujeros en la ropa para que te pasaran las alas y todo. ¿Llevas mucho dándole vueltas al tema o qué? Sí, claro, tú, ¿no? ¿Y las alas no les molestan para dormir? Ser un ángel es bastante incómodo, ¿no crees? Ay, Lloyd. Sí, Lloyd. Seguro que es como dices. Oh, oh. Rain. Espléndido. Profesora. ¿Eh? ¿Qué hacéis vosotros dos aquí? Se suponía que debíais estar en clase. Repasando. Oh, pillados. Hall nos ha pillado. Rain, yo, lo, lo, lo siento. Oh, no. Pobre chines. Tú tampoco te vas a escapar, Lloyd. Vete preparando. Ah, ahí va. No, yo no. Socorro. Ay. Lol, qué bueno. Bueno, jovencitos. Ahora que habéis aprendido a la lección, de vuelta a casa. O sea. La clase queda suspendida por hoy. ¿Y qué vas a hacer? Faidra me ha concedido permiso para seguir estudiando el templo. O sea. O sea, has estado sola en el templo y no te han atacado monstruos ni nada, Rain. Aparte que tú no eres precisamente el personaje de pegarle, Rain. O sea, tú eres la curandera. Carreño. Jajaja. Los ciudadanos de a pie no suelen tener la oportunidad de entrar en un lugar como este. Rain, básicamente, es una fanática de las ruines. ¿Qué ha sido eso? Será mejor que no preguntes Rin se vuelve loca con las ruidas 25 minutos Y se me va a quedar por lo menos en 15 o así Al cortar las batallas La peregrinación ¿Y ahora qué va a hacer Colette? El ángel le dijo que abriera los sellos Después ella también se convertirá en un ángel O sea, que abandonará la aldea para siempre Ay, pobreza No me apetece luchar a la casa Si te quitas monstruo quiero entrar a la ciudad Y ahora donde tengo que ir Si esos deseanos venían de la granja humana de al lado Quizás sigan por aquí Lloyd, si llegas a encontrarte con deseanos de camino a tu casa No te enfrentes a ellos ¿Qué Ginés lo hizo también? ¡Wow! La magia élfica mola muy bien Si, o sea, Ginés y Rin son elfos Si supongo Y luego los demás de momento humanos No, no había venido a curarme Pero ya que me sale la escena ¿Qué dice eso? Gracias, Phaidra Phaidra ¿Estabas hablando de la jornada de regeneración mundial? Sí ¡Wow! ¡Quiero ir también! ¡Quiero ver a Colette regenerar el mundo! Si la lluvia va, quiero ir también No, vas a ir en el camino ¿Qué? Las batallas en la chapa No eran nada comparadas con la jornada que nos espera ¡Phaidra necesitas quedarse de casa! Kratos está absolutamente correcto Ahora, todavía tenemos cosas para discutir También deberías ir a casa Por favor, espera Ay, Colette Me siento desculpa No es como si es tu culpa Oh, sí Me siento desculpa ¡Escúrate! Ah, no me importa ¡Oh, sí! ¡Feliz cumpleaños, Colette! ¿Qué? Ay, Lloyd Te olvidaste Ay, Lloyd Te olvidaste A la elegido no lo puede pasar nunca, nada ¡Feliz cumpleaños, Colette! No te olvidaste en el tiempo ¡Oh, ¿verdad? Bueno, nada Por favor, te vas a casa ahora, ¿verdad? ¿Puedo ir a parte de tu camino con ti? Claro, pero ¿dónde vas a ir? Voy a ver un amigo ¿Eh? No sabía que tuviste amigos fuera de la ciudad, además de mí Alá, has puesto jeans de forever alone ¿No importa? En todo caso, ¿puedo irnos por mi casa? ¿Para que pueda comprar mi cosas? Bueno, llevo aquí ya casi 30 minutos Pero voy a seguir un poco más Porque con los cortes y eso, ¿qué hago? Se me va a quitar bastante Esta es la casa de jeans Lo único bueno ¡Demonios! El Kratos ese me pone malo ¡Ay, lo deis la envidia! ¡Qué mala es! ¿Aún estás enfadada porque te dijo que solo ibas a molestar? Yo sé que él es muy fuerte y todo eso, pero... Supongo que yo también me sentiría mal Si alguien despreciara lo único bueno que tengo ¿Cómo que lo único bueno? Bueno, jajaja Los elfos viven mucho tiempo, ¿verdad? Me pregunto si la profesora será tan mayor que mi abuela en realidad O sea, será mayor que mi abuela en realidad ¿Quién sabe? Veamos, aquí debería tener algunos ingredientes para preparar emparedados Cuando dijiste que querías prepararte ¿Te referías a coger ingredientes? ¿Por qué te pones a hacer eso ahora? No deberías bromear cuando se trata de comida, Lloyd No sabemos usar artes sanadoras Así que tendremos que recuperarnos de los combates comiendo Cierto Bueno, supongo que tienes razón Además, las perlas de fresa costan un riñón Qué nombres más raros tiene la comida de aquí O sea, de las pócimas Pues por eso mismo Saber cocinar es muy importante No, no quiero saber más Ya sé, suficiente Has conseguido los ingredientes para los emparedados Ok What? Ah, vale Te dice cosas No hay nada aquí Libros Jo, qué libros tan aburridos La profesora siempre lee ladrillos así Esos son míos, LOL Eran de Rain Pero son tan interesantes Que me los terminé quedando Vamos, que Ginés es el típico Empollón y eso La profesora y Ginés son elfos, ¿no? Los semielfos dan miedo Pero los elfos molan Bueno, ya estamos discriminando, ¿eh? Qué fuerte Lloyd, ¿puedes pedir a tu padre que haga una miniatura De la torre de la salvación para conmemorar el oráculo? Seguro que si la hace Galar, LOL Será una maravilla Al fin y al cabo es un enano Espera, ¿what? El padre de Lloyd es un enano Por eso será adoptivo Lloyd, ¿puedes decirle a eso que se vaya? ¿De qué hablas? De tu mascota, la cosa esa ¡Nois! ¡Lol, qué coño es eso! ¡Nois! Eh, ¿cuántas veces te he dicho que no puedes entrar aquí? ¿Qué coño de animal es eso? Oye, que es el que siempre te trae a la aldea No le hables de esa forma Vaya, ahora que me acuerdo Lloyd, el alcalde quería que te preguntara una cosa ¿El alcalde? ¿De qué se trata? Es sobre el bosque que atraviesas Ya sabrás que hay una granja humana en el camino, ¿verdad? ¿No habrás estado por casualidad jugando cerca de la granja? Por supuesto que no ¿A que no, Ginés? No, claro que no Uy, Ginés Eres sospechoso Suspecies ¿Decís la verdad? Bueno, está bien Pero ese animalejo ¿Cuántas veces tengo que decirte que Nois es un perro? ¿What? Sí, claro Un perro Claro Un perro Ah, perdona Es que no me parece para nada Lo sé En cualquier caso Asegúrate de que él tampoco se acerca a la granja ¿Podemos irnos ya? Vamos, Lloyd Tened cuidado Lo tendremos Hasta mañana Hora de irse, Nois ¡Nois! Dios, es como un Pokémon Solo dice su nombre Por cierto, Nois ¿Por qué querías entrar en la aldea? ¡Nois! Probablemente estuviera buscándote ¿Tú crees? Lol Eh, ok La pregunta es ¿Dónde estoy? Ah, vale Creo que he preguntado ¿Dónde estoy? ¿Vos quedáis ahí? ¡Nois! Me parece como Yoshi Se me olvidaba que a Nois No le gusta este lugar No se acerca nunca a sitios como este Ya sabes Como están llenos de monstruos Todo está lleno de monstruos En este juego Aunque la verdad es que aquí La mayoría de los monstruos Son más pequeños que Nois Adiós, Nois Ahí va Se ha vuelto a escapar Bueno Mira, que haga lo que quiera Pobre Nois Y yo digo que Si Bachel a correr Podría llevarnos con él ¿No te parece? No, la bicho Bueno, tendré que luchar A ver Como siempre Las dos primeras batallas Las dejo ¡Un conejo! Joder Me vais a matar A este pajo Yendo solo dos No creo que el camino sea muy lado No hay nada por aquí Bueno Al menos tengo el anillo LOL, me lo he quedado yo Se lo tendría que haber llevado con él Vale, ya salto las demás batallas Ok, por aquí Bien, me ha salido un bicho de ganada Perla de fresa Vale ¿Cuántos bichos hay? La amiga de Jinés ¿Quién es esa amiga A la que vamos a ver? ¿Es la misma a la que le das tu comida? Uh, Jinés Tiene una amiguita especial ¿Tú cómo sabes eso? He visto que siempre escondes algo de comida en tu cartera Es que casi no tiene que comer Y me sabe muy mal Eso es muy guay, Jinés Es muy bonito que compartas tu comida Uy, qué bonito Va, no es para tanto Oh, se ha puesto rojo No seas modesto Seguro que la perrita está encantada LOL, perrita Perrita No es una perrita Es una señora mayor Ah, vale Uy, Jinés Tu gusto es un poco raro No, no ¿Ah, sí? ¿Y yo qué creía que tenías una mascota Y no querías que la profesora se enterara? Jajajaja Cuando llegue el próximo guardar ya lo quito Has encontrado pomo de vida Ojo, no sé cómo hacer que la webcam no se vea tan iluminada Ah, bien Pues aquí lo voy a dejar seguramente Yo me quedo aquí ¿En la granja humana de los desianos? No puedes Eso me en contra del pacto de no agresión Pero los desianos lo violaron primero al atacar el templo Ya Sí, bueno Supongo que tienes razón Pero Sé que no debería Pero tengo que ver a alguien para contarle lo del oráculo Está bien Pero es peligroso que vayas solo Voy contigo Prohibido el acceso a personas no autorizadas Bueno, pues lo voy a dejar aquí Ahora lo cortaré Y veo Bueno, voy a ir guardando aquí Es nada, gracias por ver Ya seguiré cuando pueda A ver si hoy no tarda cuatro horas en subirse como el otro vídeo Así que nada Muchas gracias por ver Comentad Suscribiros y todo eso Y adiós